La ex-Bedette, recién regresada a París, cruzó mensajes con Lully Fernández y destrozó a la actriz Lully Salazar furiosa con Redrado, la campeona Mika Biciconte tirándose dardos con Nicole Neumann, el dolor de Lizzie Tangliani engañada por Leo Alturria, la doctora Rosenfeld respondiendo bombazos desde Miami. Éramos pocos. Y volvió el guandagate. Como si la farándula no tuviera suficientes escándalos, un nuevo mensaje de la China. Suárez a Mauro Icardi amenaza con provocar un terremoto similar al que se vivió el año pasado, y también como entonces con opacar al resto de las cuestiones. De hecho, Guandanara abandonó la postura serena y conciliadora que tuvo en aquel momento, donde sólo escribió aquella historia de Instagram con la frase Otra familia que te cargaste por zorra, y esta vez salió con los tapones de punta en contra de su enemiga. En una serie de mensajes que intercambió vía WhatsApp con Lully Fernández, que ahora combina su carrera como modelo con la de panelista en socios del espectáculo, el programa de la dupla Lusich, Payares. Guanda destrozó a la China Suárez como nunca lo había hecho. Yo me enteré porque Mauro me cuenta todo. En ese momento yo estaba en Buenos Aires con la presentación y ella hacía eso. Ya no sé qué pensar arrancó la madre de cinco hijos, tres con Maxi López y los dos últimos con su actual marido, el delantero Mauro Icardi. De ella espero lo peor. Yo soy muy feminista, pero esto es de mala mina. Estamos hablando de la misma que acariciaba un embarazo, y en el camarín se acostaba con el marido, y al poco tiempo quedó embarazada. Ya me espero lo peor de esta persona. Que se maneje como quiera, yo doy por cerrado el tema, la remató Guanda desde su teléfono celular. En el piso de socios llegaron a la conclusión de que Guanda hablaba de lo que pasó con Eugenia Tobal y Nico Cabré. Los actores estaban casados y esperando un hijo cuando la China se cruzó en su camino. Poco después, María Eugenia Suárez era la nueva pareja del actor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.